Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse. Tengo un poquito de cartas acumuladas sin haberlos mostrado, pero ayer ha sido un día un poco complicado. Aún así, ya aquellos que habréis visto el vídeo de Granblue Fantasy, sabéis de que voy a traer contenido y voy a traer el tema del Mundial si no lo logro recordar a tiempo. Igualmente, hoy lo subiré completo y ya con el futuro ya lo iré recortando en directo. Y pues así ya tenemos el contenido más o menos actualizado en el canal. Pero vamos a hablar de lo que son las cartas nuevas, porque han sido anunciadas muchas de ellas. Una de ellas sería, por ejemplo, esta, Kwon, que fue anunciada durante el Mundial. Y vamos a ver de qué trata el señor. Bueno, señor, es Kwon, no lo sabemos. Carta de Rúnico, coste 5, ya vemos que cambia el tema del concepto de Kwon. Antes era un coste descomunal y le bajamos el coste con la carga mágica. Eso teniendo en cuenta que hay algunas cartas que, sobre todo en esta clase, está Kwon y cosas por el estilo, que varían aleatoriamente el coste de las cosas, pues aquí vamos a cambiar ese un poquito el concepto y ya cuesta 5 de base. Eso no está mal, porque implica que siempre vamos a tener que jugarlo por coste 5. Puede ser muy bueno porque nada más robarlo lo puedes jugar, aunque no es recomendable por sus habilidades. Y también el tema de que, si eres el rival, no te van a jugar 3 Kwon consecutivos, como era antiguamente. Entonces, vamos a ver poquito a poco qué hace este señor. Por preludio, si el número de veces que esta carta ha recibido carga mágica es 5 más, restaura tus PPs. Por lo tanto, con 5 cargas ya te costaría 3. Si estamos hablando de un 4-4 por coste 3. Aún así, está muy flojo comparado con otras cosas que sería. Pero también invocas un psiquiame demoníaco y un psiquiame papel. Esos ya los conocíamos, que son el psiquiame demoníaco es el 3-3 y el de papel es el 1-3. Que esto es lo que hacía el otro Kwon, aparte de invocarte el celestial. Pero claro, había que bajar el coste y también les daba asalto a estos que en este caso no lo proporciona. Te llenan a la mesa con dos cosas que una es un 3-3 y otra es un 1-3. Dos de culo 3. Y además, cuando mueren proporcionan carga mágica. Estamos hablando de que todo esto es por coste 3. O sea, por coste 3 estamos poniendo un 4-4, un 3-3 y un 1-3. Está muy bien el volumen de mesa por el coste, la verdad. No está nada mal. Pero la cosa sigue aumentando. Si es 10 o más, entonces restaura es 4 P. Y en vez de un psiquiame, invocas un celestial en un lugar del papel. Estamos hablando de que... Cuidado. Estaría este costando 1. Porque lo jugas por 5 y te devuelve 4. Y te invoca el 3-3 y el guardián 4-5. Que cuando muere mete 3 cargas mágicas a toda la mano. Aquí ya se empieza a poner la cosa peligrosa. No tienen asalto, como era el anterior Kwon. Pero sigue teniendo cosas como esto. Y esto es peligroso. El psiquiame celestial tan barato, porque te cuesta 1, pues está muy muy curioso. Y 10 cargas pues no es nada difícil hoy en día. Y ya si nos vamos un poquito a las 15 cargas, entonces la cosa cambia más todavía. Porque en lugar del demoníaco invocas al psiquiame noble. Y el noble, aquí lo tenemos, que es una carta nueva. Que es este combatiente legendario, que es un 10-10 por 10. Cuando este combatiente entra en juego, inflige X de daño a todos los combatientes enemigos. Donde X es igual al número de PP restantes. Tener en cuenta que mínimo va a hacer 4 de daño. Porque Kwon nos devuelve 4. Ya que es la habilidad que tiene a partir de que tiene 10 cargas. Y eso es muy salvaje. Muy muy salvaje. Porque estamos hablando de que por 1, estamos metiendo un 4-4, un 10-10 y un 4-5 con guardia. Y limpiando toda la mesa del rival. Vale que son 15 cargas, pero no es difícil. Ya lo hemos visto más de una vez en esta clase. Y esta carta no puede ser destruida ni exiliada con efectos de cartas. Puede ser destruida con efectos de daño y ataque. Vale. Está muy bien. Lo podemos llegar a matar a través de pegarle 10 de daño. Pero tiene al guardia en delante. Eso pone las cosas difíciles, la verdad. O sea, uff. En presión de mesa esto va a ser muy salvaje. Y también está otra cosa. No nos olvidemos de que esto es rúnico, de cargas mágicas. ¿Qué más hay en rúnico de cargas mágicas? Oh, sí. El cronobrujo que te resucita cuatro cosas que hayan muerto y te las evoluciona. Este bicho puede lo volver a entrar. Eso es muy, muy peligroso. Muy peligroso. Una mesa muy potente. Puede que estemos dándole un soporte a cargas mágicas. Y sin embargo, seguir estando con cronobrujo. Por lo que podríamos tener alguna cosa de evoluciones. No sería el mazo de evoluciones que tenemos ahora mismo que está centrado en ello. Pero cargas mágicas con presión de mesa tan salvaje. Interesante. A ver qué más acompaña a esta clase para poder centrarnos en cargas mágicas. Y no continuar con lo que vemos ahora mismo. O con esa mecánica. O incluso intentar otra vez que salgan cosas nuevas de ritos de tierra. Que hemos visto que salió soporte para ellos. Pero esta carta no está dirigida en esa mecánica en absoluto. Habrá que ver qué sucede. La verdad, muy potente Kwon. Y a ver con qué nos acompaña esa carta. Vamos ahora ya con la siguiente que me he extendido mucho aquí. Y vamos con Wilber. ¡Oh! La carta legendaria de Clerical. Y Wilber tenía un problema muy salvaje. Que era de que costaba una burrada. Ahora pues directamente pasa a costar dos. Y cambia completamente su mecánica. Pero cuidado porque está muy interesante. Es un combatiente con guardia. Qué raro es Wilber. Coste dos. Dos de ataque. Dos de defensa. Y evolución completa. Si el número de combatientes aliados con poder de guardia. Eh, un momento. Creo que me he olvidado una cosa de Kwon, ¿verdad? Sí, me he olvidado decir que Kwon evoluciona también. Todos los combatientes. Todos los Ikigami de papel. Ikigami de demoníaco tal y cual. Obtienen el poder de vestida. O sea, todos pueden pegar en el turno que son invocados. Esto es muy importante y me lo había olvidado de como indicar. Es que... Demasiada cosa tiene Kwon. Y eso que no es la carta con más texto. Vamos a continuar con Wilber. Eh, como ya decía, es un combatiente con guardia. Y de preludio. Si el número de combatientes aliados con poder de guardia destruidos durante esta partida es de 5 más. O sea, 5 guardias muertos. Cuando lo jugamos a él, tienen que ya haber muerto los 5. Eh, porque, obviamente, el preludio es la acción desde que tú pagas el coste hasta que la carta toca en la mesa. Entonces, si él muere a tocar la mesa, no contaría como muerte para las 5. Tienen que ya estar muertos antes de que tú, eh... Cuando tú pagues el coste ya tienen que estar muertos. Entonces, eh, con 5 muertos, ganaba más 1 o más 3. E invoca un jinete sagrado y destruye un combatiente enemigo. Esto es una burrada. O sea, por 2, estamos metiendo un 3-5 con guardia. Que invoca un jinete sagrado, que es este que tenemos aquí, que tiene también guardia. Y... Cuidado porque además destruye un combatiente enemigo. Vale que dice combatiente enemigo y no combatiente enemigo al azar. Por lo tanto, tenemos que tarjetearla en nosotros. Eso le quita alguna eficiencia, pero no está mal de cara a cargarte alguna cosa muy concreta que tú tengas acceso a ella. La eficiencia que perdería, pues, sería, por ejemplo, los bichos invisibles, los bichos que no son tarjeteables, etcétera, etcétera. Pero también el tema de que no sea al azar impide de que la aleatoriedad dé en alguna carta, como el Shikigami que vimos allí arriba, que no puede ser... No puede morir de esas maneras. Bueno, en ese sentido, muy bien. Ya vamos ahora con las 10. Con las 10 muertes de combatientes con guardia. Recordemos que él ya de por sí, con 5, ya está poniendo 2 guardianes, acelerando esa mecánica. El líder, tú, obtienes la habilidad. Al final de tu turno, inflige X daño al líder enemigo, donde X es igual al número de combatientes aliados con poder de guardia en juego. Y este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable. Esto es muy salvaje. Porque estamos hablando de que ganamos una pasiva que, con el número de combatientes con guardia que está en la mesa, o sea, nos están protegiendo ellos, al final de nuestro turno, por tanto, es totalmente controlable, estamos haciéndole daño a la cabeza del rival. Y eso es brutal. Literalmente es brutal. Estás asegurándote muchísimo daño en todo momento. Y ya os digo, es controlado porque es al final del turno. Así que, muy muy buena carta. No es tan compleja como Kwon, pero es súper eficiente y da soporte al mazo de guardianes, que está muy bien guardar ahí, estar guardiando todo el rato, pero necesitaba también alguna cosa más agresiva de lo que ya tenía ahora mismo para mantenerse ahí. Aún así, muy muy correcta. Y vamos ahora, pues, con una carta de clerical también, que en este caso vemos que también tiene guardia, pero es un combatiente de coste 8, 4 de ataque, 5 de defensa. Vamos a ver qué es lo que hace para costar tanto. Cada vez que un combatiente aliado con poderes de guardia es destruido, mecánica de Wilber, resta 1 de coste a esta carta. Por lo tanto, puede llegar a costar mucho por debajo de 4 de coste, que sería el ataque que tiene. Y teniendo en cuenta que tiene guardia y tiene 5 de culo, pues, ya a partir de 4 saldría rentable. Obviamente, si es 3 o menos, pues ya es la leche. Pero con 4 yo creo que ya saldría rentable. Porque vemos el perludio que tiene, que inflige X de daño a todos los combatientes enemigos, donde quise ser igual al número de combatientes aliados con poder de guardia que estén en juego. Mecánica de Wilber pura y dura. Y estamos teniendo otro limpiador de mesa con daño. Vale, está limitado, porque el daño que tiene este está limitado a 5, que sería el número de combatientes que haya en juego. Pero bueno, está bastante curioso en ese sentido. Puede hacer mucho daño y al mismo tiempo no estás sacrificando tu estadísticas de tus combatientes con guardia para que duren más tiempo. Y ya si vemos a Wilber jugado con la habilidad activa, pues, estamos limpiando la mesa al rival y pegando la caída de todos los turnos. O sea, muy sinérgicos entre ellos. Es muy necesario este tipo de cosas para que intentes sacar el mazo de guardianes y que sea potente de verdad. Vamos a verla con esta carta, que es una burrada, pero una burrada por lo que está escrito ahí. O sea, ¿veis cuántas letras hay? Y eso es el preludio solamente, es una manita locura. Vamos a ver. Primero de todo, es un combatiente de coste 1, 1 ataque, 1 defensa. Ja, no vais a ver eso más que en la carta escrita. ¿Por qué? Porque esto cambia drásticamente, ya que al ser agregada desde tu mazo a tu mano durante tu turno, es mostrada y cambia su coste a un valor al azar entre 2 y 10. Eso es importante el tema de que sea durante tu turno agregado, porque si te muere un analítico en tu turno rival y te lo robas, no lo mostrarías y no ganaría esa habilidad. Así que se quedaría como 1-1 por coste 1. Y eso es importante de cara al segundo preludio, ya que, bueno, el preludio original, donde convierte los puntos de ataque y defensa de este combatiente a X, donde X es el coste de esta carta. Y estamos hablando de que el coste cambia aleatoriamente al ser robado en tu turno. Así que esto está muy interesante porque estamos hablando de que siempre vas a robar, siempre vas a jugar algo que tiene estadísticas por su coste. Y además en el preludio vemos que tiene otra habilidad, que activas uno de estos efectos al azar por cada punto que tenga de coste. Eso está curioso, pero bueno, que es aleatoriedad. Y hay muchas cosas aquí escritas. Primero vemos que o tendría poder de guardia, otro sería o tiene poder de golpe de tal, o tiene poder de asalto, o tiene la habilidad de evolucionar sin gastar puntos de evolución, pero lo tienes que evolucionar tú. Restauras 4 defensas a tu líder, restauras 2 pps, puede llegar a salirte incluso regalado, puede regalarte pps, si te cuesta uno te pueden devolver 2 pps. Inflige 3 puntos de daño a todos los combatentes, aliados y enemigos. Cuidado con esto porque si es muy pequeño él incluso puede matarse a sí mismo. Inflige 2 de daño al enemigo, a la cabeza del líder enemigo. Destruye a un combatente enemigo al azar o roba 2 cartas. Y ya os digo, este efecto se activa X veces y es aleatorio. A mí las cartas que son aleatorias no me gustan. Y esta me parece que es la más aleatoria que he visto en mucho tiempo, por no decir la que más. Y vemos que aquí en cuestión de la evolución, exilia 10 cartas de tu mazo al azar y agregas 10 copias de este bicho a tu mazo. Estamos hablando de que es el mazo de dimensional. No estás incrementando el volumen del mazo, estás modificando lo que hay por bichos como este. Y no sé yo cómo va a ser el tema este, porque el preludio está determinado por su costo. Si hubiera alguna forma de reducir el coste, estarías reduciendo el preludio. Estarías reduciendo las activaciones. Y la evolución no tiene una activación extraña que te salga gratis. Tiene que ser una activación de que lo evolucionas tú por tus propios medios para modificar el mazo y que te siga midiendo estas cosas. En ese sentido, a mí no me convence la carta, en absoluto. A lo mejor cuando salga puede que esté rota, pero a mí, que todo sea tan extremadamente aleatoria, que haya cosas de guardia, golpe letal, asalto, reconstruir las pp, curarte, hacer daño, hacer daño a la mesa, robar cartas, son muchas cosas muy diferentes entre sí y dependen enteramente de la suerte. Así que no me gusta como carta. A ver cómo sale la cosilla más adelante. Y ahora vamos con el abuelito de las hadas, que en este sentido ha venido a darle una pequeña bofetada a la del anime porque no se estaba jugando y ella va alrededor de hadas y dice quita, aquí el que sabe manejar a las hadas soy yo. Combatiente de coste 2, de forestal, obviamente. Dos de ataques, dos de defensa y guardia. Es una reducción de su coste, reducción de estadísticas y sigue teniendo guardia. No puede ser destruido por efectos, por lo tanto tiene que morir y tener guardia por combate o porque tú le hagas daño con algún tipo de hechizos y puede ser destruido, como veis ahí, con daño. Al final de tu turno, si el número de combatientes aliados de forestal que han salido del tablero en esta partida es 10 o más, mecánica de seca, obtiene más 3 más 3, así que sería un 5-5 por coste 2. Con guardia. Y, si es 20 o más, también destruye todos los combatientes enemigos. Es de... Han estado entrando y saliendo mis hadas y fosfatos y han estado haciendo la fiesta del bounce. Venga, entro o salgo, entro o salgo. No sé si estoy dentro o si estoy fuera. El hada de Schrödinger. Y después dice... ¡Que os calléis todos! Revienta la mesa del rival. Yo no he hecho nada, son tus hadas que están molestando. Y después, aún encima tiene de evolución el colega. Devuelve a los demás combatientes aliados de forestal a tu mano. Esto estaría modificando, estaría aumentando su pasiva. Que recordemos, no es un preludio, es una pasiva que tiene él como combatiente. Así que hay que eliminarlo para que no surjan estas cosas. Devuelves todo a tu mano y mocas un hada por cada carta que ha salido del tablero por este efecto. O sea, te está quedando un bicho. Que es bien gordete. Porque 10 no es difícil conseguir en forestal. Es un 5-5. Que se convertiría en un 7-7 con guardia. Devuelve todo a tu mano. Por lo tanto, vuelves a tener mano. Vuelves a tener cartas jugables. Y todo eso lo transforma en hadas. Que, recordemos, sigue habiendo cositas con las hadas que hoy en día son molestas y pueden ocasionar bastantes daños. Así que, no son las hadas con asalto tan exageradas. O la cosa que había de que aumentaba todo a las hadas. Les daba asalto y eran muy bestias todas de cada una de ellas que podía hacer seca. Pero tiene mecánicas alrededor de seca. Y eso siempre es agradecer. Y recordemos que todo esto estamos hablando de un bicho que cuesta 2. Así que podemos hacer muchas locuras con este. Muchísimas locuras. Y nada, vamos a ver cómo sale esto. La verdad, forestal no está débil precisamente ahora mismo. Y esto es un soporte bastante potente alrededor de las hadas. Ya vamos ahora con otras cartas que han salido anunciadas en otros sitios. Que tal vez voy a ampliar un poquito. No sé si se verá con la capturadora. Vale, sé un poquito. Bueno, aquí tenemos... Este es un maldito cabroncete. ¿Qué es lo que hace? Primero de todo, es por coste 2 en imperial un combatente soldado con 2 de ataque y 1 de defensa. Pero el cabroncete tiene emboscada. Por lo tanto, es intargeteable. No podemos hacer letarge. Lo que os dije antes, de que tienes que hacer objetivo a alguna cosa. Pues este se lo pasaría por el forro. De preludio, agregas un collar dorado a tu mano. Que es esta carta de aquí. Que proporciona más 1 a 1 a un combatiente que tú escojas. Y es un hechizo de coste 1. Muy simple la carta, pero muy útil. Y tiene vínculo 15. Que no es difícil de conseguir hoy en día. Pero bueno, estaremos hablando de vínculo 15. Ya es un vínculo para no jugar a esta carta al principio del todo y sacarle partido 100%. Si tu oponente tiene un punto o más puntos de evolución, el oponente usa 1 y tu restaura es un punto de evolución. Básicamente es, uh, que tienes un punto de evolución. Para mí. Y puedes estar destruyendo en la estrategia a un rival jugando una carta de coste 2. Que aún encima te estaría recuperando un PP sin coste. Simplemente un requisito de alcanzarlo y ya está. Este es dicho una burrada. Y es molesto como el solo. Porque además, fijaros que tiene un impacto. El combatiente enemigo pierde todas sus habilidades. Los cambios ya hechos a su ataque y defensa no serán revertidos. Y robas una carta. Estás silenciando a un combatiente enemigo. Por completo le estás quitando todas sus habilidades. Y encima robas una carta. Y el bicho es un 2-1 por coste 2. Esto... Qué asco me da cuando salen cartas tan fuertes. La verdad. Este bicho pinta que va a estar muy fuerte. Así que cuidadín con él. Es que está fuerte el cabrón CT. Vemos aquí, bueno. Ahí tenemos a un combatiente legendario de Runico. Este sería el que acompaña a Kwon. Y vamos a ver de qué trata. Porque Kwon es de cargas mágicas. Y este pues tiene una mecánica diferente. Completamente diferente a lo que es Kwon. Pero está muy interesante. ¿Por qué? De preludio inflige 2 puntos de daño a 2 combatientes enemigos lanzar. Coste 2. 2 de ataque, 2 de defensa. 4 de daño repartido en 2 fuentes a los rivales. Au. Ya tiene presencia al tocar la mesa. Pero fijaros. Coste 2. Aumento 3. Es de... Ja, ja, ja. Vas a utilizar el aumento casi siempre. Porque además su mecánica es muy interesante. Descarta una carta a la sala de tu mano. Lo juegas por 3. Pierdes una carta. Y sin retribución. Vale. Si lo evolucionas. Gastas un punto de evolución en él. Si tienes un PP o más restantes. Por lo tanto tienes que haberlo jugado por 4. Entonces restores un punto de evolución. Así que te saldría gratis. Pero la evolución la haces tú manualmente. Aún así, me parece muy buena la carta. Porque además, fijaros. Recordad. Coste 2. Aumento 3. Atajo 1. Es la carta más difícil de jugar por su atajo y aumento que he visto en mi vida. O sea, restaura 2 de defensa a tu líder y robas una carta. O sea, un agua bendita. Un agua bendita aquí en rúnico de coste 1. O sea, esto es un... Esta carta es muy buena como coste 1. O sea, esto es una perspicacia. Porque aquí tenemos la perspicacia por coste 1. Pero además es que restaura 2 de vida. Y es un combatiente. Por lo tanto se los puedes dar de comer a Isabel si quieres. Esto, solo por el atajo. Solo por ser un combatiente con atajo así. Y ser un combatiente que puede ser comido por Isabel. Es la leche. O sea, es muy bueno el combatiente. Muy bueno. Es muy molesto. Por el tema del aumento tan pequeño. Pero bueno. Es muy bueno el combatiente. A ver cómo sale la cosa. Y el tema de que el agustín te puede salir gratis. Pues yo creo que es lo más anecdótico. Pero sigue siendo una cosa útil. Ya que entraría dentro de la mecánica de evoluciones. Y eso, pues mira. Más soporte para lo que tenemos ahora mismo. Y ahora vamos con otra de las cartas de los combatientes estos de la expansión. Y tenemos aquí a Yuzuki. La combatiente de vampírico. La legendaria. Coste 3. 2 de ataque. 3 de defensa. Baja mucho su coste y estadísticas. Para ser utilizada más a menudo. Y vamos a ver sus preludios. Porque hemos visto que son bastante fuertes los de esta expansión. Preludios. Si el número de veces que han evolucionado dos combatientes durante esta partida es de 3 o más. O sea, mecánica de evoluciones en vampírico. Destruyes un combatiente enemigo y robas una carta. Excelente. O sea, 3 evoluciones. Destruir un combatiente y robar una carta mientras juegas un bicho. Brutal. Pero vamos a ver que con 5 evoluciones destruyes 2 combatientes enemigos y robas 2 cartas. O sea, duplica su efecto. Sin aumentar el coste ni nada más. Simplemente el requisito de 5 evoluciones. Que puede ser un pelínico más complicado. Porque ya tienes que tener evoluciones gratuitas que se activen. O recuperaciones de evoluciones. Que eso ya es más complicado. Pero aquí tenemos una carta que va con una mecánica de limpiar mesa al rival y robar cartas. Así que ya directamente ya vemos que tiene la mecánica de avaricia. Incluida en la carta con un poquito de evoluciones. Tiene el tema de que depende de las evoluciones para sacar esa potencialidad. Así que evoluciones a avaricia es un soporte muy bueno para ellos. Y esto es muy interesante. De evolución invocas a una copia de sí misma. Una Yuzuki. Que dicho combatiente evoluciona y es exiliado al final del turno. Esto básicamente es. Hace un clon de sí mismo. Y ese clon es un 4-5 como investida. Y al final del turno pues será exiliado como un combatiente. Como un fantasma que es un 4-5. Pero que no tiene asalto. Tiene investida. Esto pues mira. Teniendo en cuenta de que ella al evolucionar no tiene ninguna actividad. Ninguna cosa de activación extra. Lo único. Una cosa muy buena que tiene es que aquí tenemos una evolución gratis. Porque el clon evoluciona. Así que también tiene autosoporte un pelín más complicado que lo que hemos visto arriba. Pero también tiene autosoporte de su propia mecánica. Una carta muy completa. Actualmente pues yo creo que hace falta mejorar otras cartas para poder acompañarla a ella. Pero no pinta nada mal esta carta. No pinta nada nada mal. Y vamos con otra carta de vampírico. Que esta pues esta está bastante interesante. Otra carta que es de 2 de coste, 2 de ataque y 1 de defensa. Vemos que aquí va a haber un poquito de consenso en el tema de los costes y las estadísticas en este caso también. Y tiene una evolución que no es completa. Es sin temas 1 más 1. ¿Por qué? Porque vemos que si Avaricia se ha activado, este combatiente evoluciona. Y aquí tenemos una evolución gratuita que se activa sola sin gastar nosotros el hecho de la evolución nosotros activarla. Aunque saliera gratis. Si tu evolución, tienes que evolucionarlo físicamente. Haces de que la evolución pierda efectividad o pierda velocidad. Porque solo puedes hacer una evolución manual por turno. Y esto pues es una evolución más que surge por Avaricia que es bastante sencillo de obtener. Sobre todo si tienes a Urias jugado, la Avaricia está activada para el resto de la partida. Pero ya vemos aquí que es sinergia entre ambas. Evolución por aquí, evolución y Avaricia por aquí. Así que vemos que muchos soportes para evoluciones y acompañamiento para la Avaricia. Así que seguramente vayan por ahí los tiros en lugar de tirar tanto de locura como estamos tirando ahora mismo. Que con Urias no había mucho problema. Y va otra carta neutral. Que esto sabemos todos que es muy peligroso que cartas neutrales tengan de coste 2. Coste 2, 2 de ataque, 2 de defensa, evolución completa. Guardia, o sea como Ding Dong. Pero este es un ángel que sí que tiene ataque. De última voluntad, un combatiente enemigo pierde 1 de culo. Si un combatiente pierde culo y llega a 0, se muere. Aunque diga que no se puede morir la carta. Así que interesante. Y bueno, vemos que cuando evoluciona, esa habilidad de última voluntad se ve aumentada a 3. Otra cosa interesante. Combatiente neutral con última voluntad. Negro Bante sigue refiriendo cosas. Aunque no haya salido todavía como cartas. Y en el hecho de la evolución, un combatiente de tu mano obtiene más 1 al culo. Y si tiene más puntos de evolución que el oponente, restas 1 del coste de la carta a la cual has buffado en tu mano. Así que brutal. Estamos teniendo un combatiente que puede al evolucionar, reducirle el coste a una carta de tu mano y darle culo. Así que excelente en todo. Tiene guardia para Gilbert. Tiene última voluntad para Negromante. Tiene posibilidad de matar bichos con y sin evolución. Con evolución bastante más fácil porque pega de 3. Es al azar. No es que pegue. Reduce estadísticas. Por lo tanto, puede cargarse bichos. Esto viene excelente para cargarse cosas que no se pueden hacer objetivo. O que no puedan morir en un turno en concreto. Así que brutal en ese sentido. Y nada, pues es una carta de neutral bastante interesante en ese sentido. Y pues más soporte para muchas mecánicas. Y vamos ahora con Negromante. Uy, Negromante, qué peligro me das. Coste 2. Dorada. De 2 ataques, 2 defensa con una evolución completa. De preludio. Destruyes un combatiente enemigo. Y un combatiente aliado. Es de... Jaja. Mato 1. Y se te muere 1 del rival. Obviamente esta vez. De estar cumpliéndose. De que haya un combatiente enemigo al que puedas hacer objetivo. Y un combatiente aliado que también al que puedas hacer objetivo. Y también tiene de última voluntad. De que inflige 1 de daño al enemigo. Y te curas de 1. Te estás curando de 1. Muy bien. Eso es soporte. Estás pegándolo de 1 a la cabeza del rival. Eso es muy bien. Eso es soporte. Mientras el rival no sea vampírico locura. Y te la mate en su turno. Porque entonces estarías regalándole un puntito a la locura. Y el tema del preludio pues es excelente en ese sentido. Estamos petando un bicho mientras jugamos un bicho. Y estamos activando la muerte de un combatiente aliado. Que puede ser cualquier cosa. Hasta una maneta, un fantasma. Un combatiente que querramos que muera porque nos ocupa hueco en la mesa inútilmente. Porque ha surgido de cualquier cosa. Puede estar muy bien. Muy muy bien este tipo de cartas. Y bueno, en Negromante matar tus propios dichos pues siempre está muy correcto. Vamos ahora con la siguiente que sería la legendaria de Negromante. Que bueno, vamos a ver. Es muy fea la ilustración. Muy muy fea. A mí no me gusta nada. Pero bueno, tiene muchas mascotitas. Y vemos que aquí de Negromante un combatiente es coste 6. 5 ataques, 5 defensa. Tiene embestida y guardia. Por lo tanto tiene efectividad al tocar la mesa. Y se mantiene en la mesa. Y encima tiene una última voluntad. Que eso siempre viene muy bien en esta clase. Activa uno de los siguientes efectos al azar. Al azar. No me gusta que ponga al azar. Pero bueno. A ver cómo son los efectos. Son bastante buenos en verdad. Restauras un punto de evolución. Eso es brutal. Tiene embestida. Por lo tanto ni siquiera tendrías que haber gastado un punto de evolución. Para activarlo en el mismo turno en el que lo juegas. Si tienes suerte. Robar dos cartas. Bueno, eso es soporte para la mano. Y el infligir tres puntos de daño a la cabeza del rival. Puede ayudarte a la letalidad. Pero al ser aleatorio esta cosa. Pues ya quita mucho la efectividad de confiar en que esto surja. Ya que hay cinco cosas que pueden salir en la letalidad esta. Restauras cuatro de defensa a tu líder. Más de lo mismo que esta. No puedes confiar en una u otra para sobrevivir la partida o para ganarla. Inflige cinco daño a un combatiente enemigo al azar. Esto es la cosa más estúpida que he visto en mucho tiempo. Es. Hay uno de cinco de posibilidades de que le salga esta habilidad. Porque vemos que hay una, dos, tres, cuatro, cinco habilidades aleatorias. Y además de todo eso tenemos el tema de que una vez si te toca esta sería al azar cinco daño a un enemigo. Que si hay cinco enemigos es un 20% de posibilidades de que le dé al que tú quisieras que le dieras el que quieres que le dé alguno. Si no hay ningún combatiente enemigo el daño se va al aire y no hace nada esta última voluntad. No me mola nada absoluto. Pero, 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 pero tenemos una cosa interesante. Ya que el atajo uno es invocado y es destruido. Así que estaríamos aquí activando. Estamos invocándolo y destruyéndolo. No estamos haciendo funeral. El funeral tú invocas al bicho y se muere sin activar últimas voluntades. Esto no dice eso. Esto lo estarías invocando y matándolo. Por lo que entraría al pool de bichos muertos. Un bicho de coste seis. Y estaríamos también activando una de esas habilidades. Y esto entonces ya saca la ralentabilidad interesante. El atajo este. Atajo de uno. Porque este bicho ha sido jugado como combatiente. Pero a través de un hechizo. Y eso está muy muy bien. Porque por uno activar una de estas habilidades es brutal. El tema es si lo juegas al comienzo del todo. Y te sale curarte. Te sale recuperar un punto de evolución. Pues llora en una esquina. Así que seguramente esto no sea como una carta de iniciar la partida. Seguramente ya cuando estamos cerca de los turnos de evolución. Entonces cuando de verdad veremos una importancia buena. Porque ya estaremos respondiendo a los rivales con el daño. Estaríamos restaurándonos en caso de que vaya muy rápido. Haciendo daño. Pues siempre viene bien hacer daño a la cabeza. El punto de evolución. Por eso que digo. De que ya a partir del turno de que gastas puntos de evolución. Esta posibilidad es muy buena. Y el robo de cartas. Esta sí que sería muy bueno que salga en cualquier momento de la partida. Vamos con el siguiente. Que sería el mamú de colmillos espiral. Vemos que bueno. Este es un combatiente. Que está en forestal de coste 9. Esto nos puede asustar. Siempre y cuando no viéramos lo que pone en su primera habilidad. Que resta 1 de coste de esta carta. Cada vez que un combatiente aliado. Evoluciona durante tu turno. Evoluciones en forestal. Hay una posibilidad de evolución en forestal. Puede que le haya un futuro. Cueste 9 es un coste muy elevado. Así que hay que pensar en muchas evoluciones. Para pensar en esta carta. Pero bueno. Super el odio es bastante interesante. Inflige 6 de daño a los demás combatientes. Aliados y enemigos. Y al final de tu turno. Inflige X de daño al enemigo. Donde X es igual al número de combatientes. Aliados y o enemigos. Que han sido destruidos durante este turno. Eso está muy bien. Si podemos evolucionar suficiente. Como para que juguemos dos de estos. Y juguemos otras cosas. Porque sería muy salvaje. Que el rival tenga muchos combatientes. Tú hagas este bicho. Reviente la mesa. Después juegues alguna cosa más. O surjan hadas. Porque recordemos. Amaz es muy barato. Y puede poner muchas hadas. Y este. Pues lo puedes jugar. Y si lo juegas. Volveré a petar la mesa. Y eso es excelente. Y piensa que es durante el turno. O sea. Pueden haber muerto. Antes de que tú. Juegues este bicho. Y eso también. Implica muchas utilidades. Porque estamos hablando. De que es al final del turno. Se pueden incluso acumular. Dos veces este bicho. Por eso digo. De que. Si tenemos muchas evoluciones. Entonces. Podríamos llegar a pensar. En jugar dos de estos. Y hacer una peligrosidad. Muy, 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 muy grande. En esta clase. Y esto bueno. Pues muy a mala. Siempre podría ayudar. A un turno de seca. En el que no tengas el daño suficiente. Pues con este. Podrías llegar a limpiar la mesa del rival. Ya que seca tiene muy gratuitas. Así que. Podríamos ahí tener esa mecánica. Con Amaz. Tenemos muchas mesas. Que van a entrar y salen los bichos. Ahí pues. Sería un soporte. Enteramente para seca. Para la mecánica de seca. Y bueno. Una carta interesante. Siempre y cuando. Este coste. Se lo puedes bajar bastante. Y vamos con la última carta. Que ha salido. Que es esta de aquí. Yo no la he leído siquiera. Como podéis ver. La barrita roja. Significa que es nueva. Para mí también. A ver. Combatiente dracónico. Coste 7. 3 de ataque. 3 de defensa. Uy. Esto da mucho miedo. Preludios. Si la defensa de este combatiente. Es de 5 más. Vale. Mecánica de bufar el mazo de dracónico. Invoca al azar desde tu mazo. Un combatiente de clase dracónico. De coste 4. Y un combatiente de clase dracónico. De coste 2. Si dichos combatientes. Tienen poder de preludio. Dicho efecto se activa. Uy. Uy va. Combatientes de coste 4 y coste 2. Aquí esto es rastina y la sirena. Rastina y la sirena. Gratis. Ostras. Vale que ella cuesta 5. Cuesta 7. Pero. Las estadísticas salen perfectamente apagadas. Y estamos hablando de mazo de buffos. Por lo tanto esta. Ya no es un 3-3. Esta va a ser un 3-5. Cuando tengamos la habilidad puesta. Y a ver. Atajo de coste 4. Los combatientes de clase dracónico. O tienen. Más 1. A todo el mazo. Ok. Como siempre. Pero coste 4. Y moca es 2 megalorcas. Eh. Bueno. Serían 2 bichitos. 2-2. No es la gran cosa. El atajo suyo no es la gran cosa. Vale que es soporte para lo de buffar el mazo. Pero. 2 megalorcas vale. Coste 4. 2 bichos de 2 de ataque. 2 de defensa. Pero. Prefería que tuviera mucho menos coste. Y hacer otra cosa. Aún así. Su preludio es muy bueno. Ya que estamos viendo. Que también actuaría. Los preludios de los bichos. Que entren en el juego. Restinda no tiene preludio. Pero si. La sirena. La sirena. Buffa el mazo. Y te proporciona robo. Así que. Oh. También estaría el pescado. ¿Sí? El pescado que te invoca. El hipocampo. También invoquería el hipocampo. Uff. Muy buena carta. Sí. Muy buena carta. Y estamos hablando de dracónico. O sea. Los costes tampoco es que importen demasiado. Existe el rampeo. Así que. Bueno. Muy interesante. Sí. Quedo contento con esta carta. La verdad. Hay. Hay muchas cosas nuevas. Y muchas cosas muy. Muy tochas aquí. Y. Vamos a ver como esto influye. En. En nuestras partidas. Pero. No pinta nada mal. Lo que está por venir. Ahora mismo en. En la de Shadowverse. Y a ver. Es el año nuevo. O sea. Aquí tienen que salir muchas cosas para revitalizar el juego después del mundial. Y a ver como surge todo esto de cara al primer torneo. Que. Vale. Han dicho que no va a haber mundial en el año 2022. Pero sí que va a haber competición. A ver que recompensa ahí al final. Y. Que no sea solamente aumentar los. Los premios. Que ya han dicho que van a aumentar los premios mensuales. Así que. Si queréis eso. Pues. Es un buen momento para volver. A intentar en vuestra competición. Pero. A ver que otras recompensas nos tienen para competitivo. Y esto pues va a ser de guardar muchísimo para sacar sobres. Porque todas estas cartas pintan muy fuertes. Así que. Las rupias. Quietecitas. No gastéis rupias. Gastad los sobrecitos de la copa que hay ahora mismo. Que yo ya estoy en la final clasificado por el grupo A. Y nada. Espero que tengáis suerte. En lo que os toque. En la vida. Nada. Esta tarde. Tengo que subir más vídeos. Así que. Os dejo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Ya la voz. Se me está empezando a. A acostumbrar un poco al tema de hablar. Eso está muy bien. Gracias.